www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estas imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad de un local comercial en la calle Sández y García Moreno en la noche del martes 14 de noviembre. A las 23 horas con 48 minutos, dos sujetos acompañados de dos perros avanzan desde la calle Abram Barzallo por la calle Sández hacia la García Moreno. Se detienen a mitad de la cuadra y husmean en una camioneta doble cabina, pero continúan unos metros más y se detienen ante otra camioneta doble cabina, toman una botella de la paila y con toda tranquilidad actúan. Alguna maniobra rápida hacen e ingresa uno de ellos al vehículo mientras el otro aguarda en la vereda. Pasan unos cuatro minutos, sale el desconocido del carro y continúan la marcha. Otra de las cámaras registra que los sujetos esperan unos dos minutos a la vuelta de la esquina y regresan a la escena. Esta vez se cambian los papeles. Quien vigilaba ahora ingresa al carro mientras el otro infructuosamente intenta abrir la otra puerta, que según el dueño denunciante está dañada. En esta ocasión encienden las luces traseras del automotor, luego de cinco minutos se sacan el aparato de sonido y dejan el sitio a la medianoche, avanzando por la calle García Moreno. Los antisociales utilizaron 12 minutos en realizar esta acción delictiva, que como tantas otras no ingresó al registro de las entidades pertinentes porque el afectado no puso la denuncia, pues aduce que nada se conseguirá y más bien perderá su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!